¡Suscríbete! 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 Bendiciones y gracias por estar con nosotros en Empoderando a la Mujer. Como siempre, hoy tenemos tanta información candela y tenemos también invitados especiales. Hablando de invitados, buenos días ante todo, ¿verdad? Bienvenidos a Empoderando a la Mujer. Hablando de invitados, supe que tú estuviste en una entrevista bien interesante para este show. ¿Quién te contó? Cuéntame un poquito. ¿Quién te contó? Cuéntame, hombre. No, definitivamente hoy tuvimos a un abogado de inmigración que nos va a dar una información tan importante, especialmente a toda la gente que le ha querido, en un punto en su vida, abrir un negocio. Y tal vez ha tenido ese deseo, pero por sus papeles no han abierto. Hoy tenemos su solución. Hoy está la información aquí con nosotros en Empoderando a la Mujer, además de los ejercicios y por supuesto nuestra alimentación espiritual con la pastora Verónica y la hermana Judy Pérez. Así que ustedes no se muevan de ahí, nosotros volvemos tras esta pausa con todo el contenido de ¿qué? Empoderando a la Mujer. ¿De qué? En esta pausa. Lámonos después de esta pausa. Alerta TV. Cristocéntrico Mundial. El canal para toda la familia. ¡Ajá! 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 Y aquí estamos en el segmento de salud y de belleza, gracias a Ultimate Sweat Zona. Hoy estamos no vestidas de ejercicio. Aquí tengo a mi belleza co-host, Miani, ¿cómo está? Bien, Wendy, feliz de compartir contigo este segmento tan importante. Sí, mira, hoy estamos un poquito, si no hacemos ejercicio, sé que la gente está como, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de nutrición, pero fancy. Sí, hoy estamos hablando, exacto, más chic. Pero aquí estamos porque hoy queremos más que todo contestar unas e-mails que nos han mandado. Yo sé que hay una gente que está interesada en hacer un poquito más de nutrición, pero básicamente tienen como diferentes preguntas, questions, iba a decir yo. Exactamente. Cuéntanos un poquito. Sí, hemos recibido nuestro e-mail, recuerda que es ultimatesweatzona at gmail.com. Ahí cualquier pregunta acerca de nutrición, acerca del gimnasio, usted la puede hacer ahí y le vamos a estar respondiendo. La pregunta es la siguiente, Wendy, y mucha gente se preocupa porque ha tratado de hacer diferentes programas para adelgazar y no han podido hacerlo. A mí me llega a la mente que no lo están haciendo de la manera más correcta, pero que como tú como profesional, como especialista en el área de la nutrición y de los ejercicios, ¿qué nos recomiendas? Mira, hay muchas cosas que cada cuerpo es muy diferente, entonces no podemos basarnos a una dieta que te funcione a ti y me va a funcionar a mí, porque todos los organismos, todos trabajamos diferente y el metabolismo de cada persona también es muy diferente. Exacto. Entonces, en ese aspecto, es muy importante que tú siempre admiras a tu doctor o alguien que está especializado para que pueda darte no solamente la mejor forma de nutrición para ti, el menú correcto, las calorías correctas y a la misma vez, recuérdate que cada básica, cada como nutrición o plan de nutrición que se dice, es muy importante que vaya por tu peso, vaya por tu estatura, vaya por tu edad, porque son diferentes calorías. Si es hombre, si es mujer, o sea, todo eso tiene que ver. Definitivamente, el hombre siempre va a comer más que la mujer y lo va a perder más rápido. ¡Ay, qué ventaja! ¡Ay, no me gustó esa palabra! No nos gusta ninguna de las dos, pero es la realidad. Entonces, lo más importante es que si tú estás pasando una situación ahora mismo que te está costando bajar de peso y has tratado todo en absoluto, ve a ver a alguien que te pueda ayudar. O nos puedes mandar un e-mail, Ultimate Sweat Zona, o nos puedes llamar al gimnasio al 631-873-4100 y puedes hablar. ¡Visítanos! Estamos en el 745 de la Coma Growth en Brownwood, ahí para ayudarte a ti y también a tus niños, si acaso tiene alguna dificultad también con la nutrición de su niño. Exacto. Es bien importante. Recuerda que básicamente 70% es nutrición y 30% es ejercicio. Entonces, a veces hasta más con diferente gente, porque depende cómo usa tu metabolismo. Y vamos a dar un juguito también para que nos ayude a subir tu metabolismo. ¿Qué jugo nos traes hoy? Mira, hoy tenemos diferentes jugos, pero el jugo que a mí me encanta más porque sube tu metabolismo es este. Ese me gusta. Este te gusta todos los jugos. Porque, no, eso es sobre todo del metabolismo, es importante porque nosotras por la especie de alimentación, nosotras las mujeres pensamos que si comemos menos, que si no comemos vamos a adelgazar más rápido. Y nuestro metabolismo se vuelve lento, no procesa bien los alimentos y por eso ahí estamos nosotras con los mismos gorditos, como decimos, o nos sentimos así que no bajamos de peso. Y es el problema del metabolismo, pero cuando me hablan de acelerarlo, yo estoy presente. Mira esto, el jugo de esta semana es esto. Te tomas un jugo, perdón, un jugo, un té de hierbas y con eso le vas a agregar un limón y dos cucharadas de miel. Te lo vas a tomar dos veces al día. Hierbas, limón y miel. Y miel. That's it. Te lo tomas dos veces al día. No solo le decimos jugo porque como siempre estamos nosotros definiendo diferentes jugos, ¿no? Pero realmente es un té que va a subir tu metabolismo para que te acelere más a quemar la grasa. Recuérdate que es bien fácil. Ah, no, a mí me encanta en el té. Y no es que vas a ponerle azúcar al té. No, 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 no. No nos pongamos fancy. Sino que tiene que ser realmente bien simple. Un té de hierbas, un limón entero y dos cucharadas de miel. De miel. That's it. Te lo tomas dos veces al día y te prometo que te va a ayudar a acelerar tu metabolismo. Así que a partir de hoy, chicas, acelerar su metabolismo con este té, con este té-jugo. Té-jugo. Té-jugo tan interesante que Wendy nos trajo en el día de hoy. Wendy, algo más que quieras recomendarle a las personas con respecto a la nutrición. Sí, definitivamente. Es tiempo que tú estés cuidando qué es lo que estás comiendo. Digámosle no a la soda. ¿Sabías que la soda también te ayuda a perder tu memoria en largo plazo? A largo plazo. Exactamente. No queremos tomar soda. Recuerda que la soda también tiene azúcar artificial, cosas que no nos dejan y también nos hacen subir de peso, especialmente a la mujer. Que la obesidad corre mucho más rápido, bueno, en las dos áreas, pero la soda también tiene algo también. Sabías que también te puede dar cáncer en el útero. Así que no queremos tomar mucha soda. No solamente nos sube de peso, nos hace que nos falle la memoria más rápido que lo común y también nos da, bueno, es como no nos proviene. What's the word? It's a cause. Sí. Es como una causa. Sí, es una de las causantes de que también las mujeres puedan padecer de cáncer de útero. Así que no a la soda, es sí a la salud. Definitivamente. Nosotros dijimos con Adonai que vamos a campaign no soda, parte de odio, de empowering women. Y es definitivamente, así que ayuda más, bueno, trata de no tomar mucha soda. Recuerda que tiene muchas malas cosas que nos pueden perjudicar nuestra salud. Y a la misma vez trata ese jugo para ayudar a tu metabolismo y come mejor. Seis veces al día, siempre en porción y va a ayudarte a lograr tu resultado y tus logros. Así que bendiciones y no se me vayan porque ahora comenzamos con una entrevista que les va a encantar. Así que quédense ahí sentaditas. Bye bye, hasta la próxima. Hola, soy Mariano Rivera, sigan viendo Alerta TV Network. Bendiciones y gracias por estar con nosotros aquí en Empoderando a la Mujer. Una vez más, una semana llena de victoria, llena de muchas bendiciones. Y hoy con nosotros tenemos a un invitado muy especial. Es nuestro abogado de migración, Christopher Worth. How are you? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, básicamente, yo sé que nosotros nos hemos conocido en un evento. Y yo quiero hoy como dar como información a nuestro público que nos está escuchando. Hay mucha gente que en este momento son inmigrantes como todos nosotros que hemos venido a este país, tratando de buscar como el sueño americano. Y de eso es lo que básicamente hemos estado hablando, ¿verdad? De cómo un, tal vez, inmigrante y todo lo demás puede conseguir, tal vez, un negocio. Pero antes que lleguemos al tema, cuéntanos un poquito más de ti, Christopher. Ah, pues hay muchas consideraciones para considerar cuando una persona sin estatus migratorio quiere abrir un negocio. Ok. La primera consideración es si está legal. No hay ninguna ley que diga que una persona sin estatus migratorio no puede abrir un negocio. La ley es sobre los empleados. Entonces, usted no puede, si usted está la dueña de un negocio, usted no puede contratar con empleados sin permiso de trabajo. Ok. Entonces, espérame. Entonces, solamente esto. Entonces, no hay ni una ley que diga que los inmigrantes no puedan abrir un negocio. Claro. La única ley que hay es que uno que tiene su negocio no puede contratar a alguien que no tenga un permiso que pueda trabajar o que tenga papeles que puedan trabajar en los Estados Unidos. ¿Correcto? Claro. Oh, wow. Pero, um. Pero, ¿cómo uno puede hacer? ¿Cómo uno puede enterarse o cuáles son los pasos que uno puede, you know, que uno tiene que hacer para poder abrir un negocio si uno no tiene papeles o no tiene permiso o no tiene social? ¿Se puede? Sí. Um. El primer etapa es para conseguir un número de Taxpayer ID. El TIN number, como se le dice. Claro. Ok. ¿Y cómo se puede conseguir un TIN number? Es muy simple. Solo necesita ir al Departamento de Social Security y llenar un formulario que se llama W7. W7. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a una oficina de Social Security, ¿verdad? Claro. Y eso es. Y solo pones por un W7. Claro. Y ahí le dan un TIN number. ¿Y cualquier persona puede cualificar para eso? Sí. Porque el gobierno de los Estados Unidos quiere que todas las personas pague los taxes. Right. Entonces, como quieren que la gente le pague, le dan a cualquier persona un TIN number. Claro. Perfecto. Bueno. Y ahora, ¿el segundo paso cuál es? Depende. Claro que el segundo paso es, primero, aprender todas las reglas sobre su industria particular. Por ejemplo, una persona quiere abrir un restaurante. La persona necesita entender las reglas del Estado y el condado sobre la salud de la comida y los empleados que trabajan en restaurantes. Entonces, básicamente, lo que me estás diciendo es que el segundo paso es saber exactamente todas las leyes que tu compañía requiere y los permisos que tu compañía requiere. Porque no nos podemos meter en algo sin tener los permisos, sin tener nada, todo estabilizado. Claro. Y después, si la persona quiere una cuenta en el banco de negocios, va a necesitar un Taxpayer ID, número de Taxpayer ID, y el otro papel. Si el... Como la corporación, que se dice. Claro. Los papeles de corporación, que eso es automáticamente con el TIN number, ya se puede abrir una corporación. Claro. Si esta es una corporación con el Estado de Nueva York, la persona va a necesitar un Certificate de Corporación del Estado de Nueva York. Tiene que ser de Nueva York o donde el Estado esté. Sí, claro. Ok. Pero, si la empresa no está en una corporación, solo es el negocio de la persona, necesita una forma del contado. Ok. Si aquí, Nassau o Suffolk? Sí, este es Nassau. Ajá. Necesita ir a la oficina del contado para conseguir una forma... De ocupación, ¿verdad? Claro. Como la ocupación, ¿qué se le dice? No ocupación, pero es registración. Una registración. Claro. Ok. Entonces, el primero sería de conseguir un TIN number. A pesar que tú eres ilegal o que tal vez no tengas papeles o algo en el Estado, eso no impide que tú no puedas abrir tu negocio. Si Dios te ha dado la visión para abrir algo, esos son los pasos requeridos que puedes básicamente poder abrir tu negocio. Entonces, el primer step sería de ir a una social services, como a una oficina de seguro social, abrir y sacar tu TIN number. Después, ir directamente a ver todas las reglas que es lo que tu negocio necesita. Cuáles son los permisos, cuáles son las registraciones que se dicen, ¿verdad? Claro. Todo lo que es completo de eso. Ya después de eso, puede ser abrir tu cuenta de banco con el certificado de tu corporación y con toda tu información. Ya con el TIN number se puede automáticamente hacer. ¿Y ya después? Oh, otra cosa. Si la empresa es una corporación, todavía necesita un número de identificación por la corporación de la oficina de social seguridad. Entonces, van a necesitar regresar a la oficina de social seguridad para conseguir un número por la empresa, por la corporación. Ok. Entonces, regresan y consiguen un número de corporación. Sí. Y ya después ya pueden comenzar. Ahora, yo sé que tú haces eso, ¿verdad? Yo sé que tú ayudas con el proceso. Ayudan mucho a la gente migratoria. Así que, ¿está queriendo todo lo demás? Sí, en mi oficina puedo ayudar a la gente con estos formularios, pero normalmente mi trabajo es sobre el corte de inmigración y con los formularios para una visa o estatus legal. Entonces, ¿qué es lo que básicamente tú haces? No solamente ahora ya nos ayudaste con eso, ¿verdad? Ahora, denos un poquito más de ti. Entonces, tú, la oficina que ustedes tienen es de inmigración. Ayudan a conseguir visas, residencias, lo que es la ciudadanía también. Entonces, si la gente, si tú estás interesada o quieres ahora, ahora parece que también pasaron una ley, ¿verdad? De reforma o ¿qué es lo que hicieron ahora? Oh, eso es un tiempo muy emocionante porque nunca sabe qué el presidente Obama va a hacer con la reforma. Ok. Creo que en los uno o dos meses algo va a hacer, pero nunca sabe qué va a hacer. Nunca sabe por el momento. Sí. Pero si la gente está interesada a llamarte para poder comunicarte contigo, para que tal vez tú les puedas, tal vez, responder unas preguntas o los puedas ayudar a traer a sus familiares aquí a los Estados Unidos o tramitar cualquier tipo de visa, cualquier cosa, yo sé que te pueden llamar a ti. Sí. Entonces, nosotros vamos a tener toda su información en pantalla para que puedan encontrar a Christopher Worth. Él es básicamente un ahogado de migración que te puede ayudar en cualquier cosa que tú necesites, migratorio para ti o para tu familia. Así que no te me muevas porque regresamos después de esta pausa. ¡Gracias! 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 El canal para toda la familia. Esa palabra tan hermosa que él nos ha dejado, así de que les presento acá a nuestra amada Judy, ustedes la conocen, es nuestra secretaria, y ella va a compartir con nosotros esa hermosa palabra. Así que ahora vamos a leer Neemías 2. Amén, Dios le bendiga. Neemías 2.17 dice así, ustedes son testigos de nuestra desgracia Jerusalén, está en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímese, reconstruyamos las murallas de Jerusalén. Amén. Así es, la historia de Neemías nos relata que a un sufrimiento, como él dice, que tenían los judíos en aquel entonces, porque habían sido deportados. Ustedes recuerdan esa historia triste de cierta manera, pero se había profetizado que Jerusalén iba a quedar en ruinas. La historia, todo el Antiguo Testamento es una figura para nosotros. La verdad, cuando nosotros hemos estado sin Cristo y nos hemos alejado de él, así estamos, en ruinas. Nuestra alma necesita restauración, y solamente Cristo nos puede ayudar a esa restauración. Mire qué hermoso es, que dice que fueron restauradas las puertas de Jerusalén. ¿Y qué significa cada puerta? ¿Cuál es el nombre de la primera puerta que tenemos? Y es la puerta de las ovejas. Dice que, para eso vamos a leer Isaías 53.7. Y dice así, Isaías 53.7. Dice, angustiados él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delantó de sus tranquiladores, emudeció y no abrió su boca. Amén. Podemos ver aquí el sacrificio de Cristo. Lo primero que nosotros, por la puerta que tenemos que entrar, es reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Él es la puerta. Él es la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Cuando tú reconoces al Señor como tu Salvador, como Señor y Salvador de tu vida, empieza un proceso, un proceso de restauración en tu vida. Con Él nosotros todo lo podemos. Nuestra vida cambia. Totalmente nuestra vida cambia porque todos hemos llegado al Señor destrozados. Hemos llegado al Señor con problemas. Ya no, cuando decimos Señor, ya no podemos más. Señor, ¿dónde estás tú? Y Él viene y siempre se manifiesta y siempre te tiene tomado de tu mano. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nos sentimos gozosos y felices y entonces entramos a la segunda puerta, que es la puerta del pescado. ¿Qué dice de la puerta del pescado, Marcos 1.17? La puerta del pescado dice así, en Marcos 1.17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Así es. Cuando nosotros ya estamos en nuestro primer amor, es el momento en que nosotros queremos decirle a todo mundo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros tenemos que anunciar lo que el Señor, nos tenemos que ser testigos del Señor, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Debemos de hablarle, debemos de ser pescadores de hombres, debemos pasar por esa puerta, debemos de buscar las almas, debemos de decirle al vecino, a la familia, mira, ven al Señor, porque Él ha hecho cosas nuevas. Es importante nuestro testimonio delante de nuestros vecinos, delante de nuestros amigos. Y esa es una puerta que todos debemos de atravesar, todos debemos de hablarle a alguien, por lo menos a una persona. Si tú le hablaras a una persona todos los días del amor de Dios, de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de lo feliz que eres ahora. Porque el Señor nos da paz, el Señor nos da tranquilidad. Estamos nosotros tal vez con problemas o tal vez bajo algunas pruebas en el desierto, pero en el desierto, cuando Él llevó a los judíos por ese desierto, no les hizo falta de nada. Él dice que en el día estaba una nube que era el aire acondicionado y en la noche la nube de fuego que era el hit para nosotros. No les hizo falta de nada. Entra hoy por esa puerta. Disfrútala. Si tú ya estás en el Señor, si tú ya conoces del Señor, empieza y atraviesa esa puerta. La tercera puerta que nos habla la reconstrucción dice la puerta vieja. ¿Qué significa la puerta vieja para nosotros en nuestra vida? La puerta vieja significa volver a las sendas antiguas. ¿Qué me dices tú de eso, Judi? La puerta vieja dice en Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, parados en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andar por él, y hallarás descanso para nuestra alma. Amén. Amén. Ahí podemos ver que cuando nosotros, cuáles son las sendas antiguas que nosotros tenemos que buscar, sino es volvernos a la palabra de Dios. Amén. Volvernos a la enseñanza que está en la palabra. Amarnos unos a otros, dice el Señor. Que nosotros nos respetemos, nos amemos mutuamente, que nosotros podamos ir creciendo en Dios para dar el fruto, y nosotros andaremos por el buen camino, dice su palabra. Tenemos también la puerta del valle. La puerta del valle es cuando Cristo desciende a la tierra y se humilla. Se hace hombre cuando Él es Dios por ti y por mí. Creo que todos tenemos que atravesar por esa puerta de la humillación. Llega un momento en tu vida en que tienes que pasar ciertas pruebas, pero es para que tú bajes, para que tú te humilles, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores lo hizo por ti. Amén. Así que hoy te invito para que si tú no has recibido a Cristo, tú puedas entrar por la puerta de las ovejas, y hoy es tu día de salvación. No hay una cosa más hermosa que aceptar a nuestro Señor Jesucristo y que Él esté en nuestro corazón. Sentir esa presencia de Dios en tu vida, saber que Él va a tener cuidado de ti. Hoy te invito para que hagas esta oración conmigo. Padre, hoy te reconozco, reconozco a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Le pido a Dios que perdone todos mis pecados y que hoy entre a morar en mi corazón. Es una oración que tú dirás sencilla, pero una oración poderosa. Porque si tú reconoces a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, Él no te desecha. Y tenemos también al Espíritu Santo con nosotros que Él te va a guiar a toda verdad. Así que hoy te invitamos, amados, y no te pierdas el siguiente capítulo porque vamos a seguir hablando de estas puertas. Dios te bendiga. Amén. Y aquí, desafortunadamente, se terminó nuestro programa de Empoderando a la Mujer. Esperamos que toda la información que te hemos llevado hoy a tu casa pueda ser de solución para mucha gente que ha deseado tener el sueño americano de tener un negocio propio. Exactamente. No hay límites. No importa la situación en la que te encuentres. Solamente agárrate de Dios y ve a abrir ese negocio ya hoy. That's it. No quiero excusas. No más excusas. Recuerden que el próximo sábado vamos a estar aquí otra vez a través de Alerta TV Network 463 Verizon. Ahí está. Y recuerden que todos los martes a las 9 de la mañana en Radio Adonai 540 estamos ahí también empoderando a la mujer vía radio. Así. Me gusta ese tono. Vía radio. Nosotros deseamos que ustedes tengan una semana llena de bendiciones y, por supuesto, el éxito rotundo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Bendiciones. ¡Ajá! ¡Achulda! ¡Latinoamerica!